Alud mortal en Alausí, en el sur de Ecuador. Las autoridades informaron que al menos 16 personas murieron por el deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias que se han registrado en el país desde enero. El alud se produjo el domingo por la noche y dejó además más de una decena de heridos, unos 500 damnificados, y decenas de casas sepultadas por el lodo. La zona donde se produjo la tragedia se encontraba en alerta amarilla desde febrero, por deslizamientos de tierra.